México también es uno de los países con alto nivel de sismicidad. Estos son algunos movimientos telúricos que pasaron a la historia. En 1957 se registró el sismo del Ángel, tuve epicentro en el sureste de Acapulco con una magnitud de 7.8 grados. Derrumbó el Ángel en la independencia en Paseo de la Reforma que fue instalado en el centro de la Ciudad de México. Para su reparación fueron necesarios 14 meses, también se registraron 700 muertos y 2.500 heridos. El 19 de septiembre de 1985 el país enfrentó un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en las costas de Michoacán, provocando la muerte de 5.000 personas, 50.000 heridos, 250.000 personas se quedaron sin hogar. 770 edificios colapsaron y resultaron severamente dañados. La Ciudad de México fue la más afectada. 32 años más tarde, en 2017, ocurrieron dos sismos que aún son inolvidables para la población. El primero sucedió el 7 de septiembre con una magnitud de 8.2 grados, con epicentro en el Golfo de Tehuantepec, al suroeste de Pijijiapan, Chiapas, y el segundo el 19 de septiembre de 7.1 grados, en Puebla. Ambos provocaron severos daños en Oaxaca, 60.000 viviendas resultaron afectadas. En Chiapas se dañaron 46.000 casas. Los fenómenos dejaron 373 muertos y más de 7.000 heridos. Hasta el 17 de febrero de 2022 se registraron 3.247 réplicas del sismo de magnitud 7.1 ocurrido en Guerrero el 7 de septiembre de 2021. La más grande de magnitud 5.2. Zed Noticias.